Pues ahora estoy en Tecolotlán, Jalisco y pues vamos a ir a un lugar muy perrísimo que mucha gente conoce pero la verdad ya no es muy visitado y es un río espectacular, agua limpia y vamos a ir a Santa Rita que está muy padre son aguas cristalinas y se pueden ver los pescados de tan transparente que está así que si tú eres de Tecolotlán y no has venido a Santa Rita o las ruinas de Santa Rita pues este video es para ti ¿Cómo están? ¿Por qué les gusta venir a Santa Rita? ¡Porque acá hay pescados! Porque son aguas cristalinas y puedes ver y puedes apreciar a los pescados porque están bien bonitos y hay de diferentes tamaños, hay chiquitos, hay así y hay así Hay diferentes tamaños variados, pero no tan grandes, pero sí algo grandecitos pero no tanto Así es que yo diría que vengan a Santa Rita los que no son de Tecolotlán, Jalisco Y su amigo Uri y su amigo Alexis los invitan ¡No! ¡Los piden! Su amigo Uri y su amigo Alexis los invita a que vengan a Tecolotlán a visitar Santa Rita Y te puedes venir a disfrutar con tu familia, tus amigos, venir a pistear, ponerte pedo y disfrutar de la naturaleza y desconectarte, agarrar muy buenas energías Claro, depende con quien te juntes ¡Ahora sí losDBU включamos en el canal! ¡Ahora sí los queremos! Espera ya ¡ wahoo! ¡y Diosdace por ver el examen! Estás ch Colorando ¡Hora de estar en nuestra infancia ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Of! Cooo Vamos Un segundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.